En las relaciones se van sumando resentimientos por causa de malos entendidos, no dejes que la relación llegue a un punto de no retorno donde ya no puedes hacer nada porque uno de los dos ya tiró la toalla o hizo el duelo dentro de la relación, no dejes que la relación llegue a un punto de destrucción total, toma medidas desde ya, busca ayuda, mira si la ayuda es para ti o para los dos, mantén buenos hábitos en la relación desde el principio. No buscar ayuda, no tomar medidas también es hacer, eso quiere decir que no estás mostrando interés y que no estás haciendo lo que puedes hacer por la relación. Lo que no sabes hacer si no tienes herramientas de comunicación, de resolución de conflictos, de gestión de emociones, se puede aprender, agenda una cita, cuídate, busca la manera de tomar medidas desde temprano. Si consideras que la otra persona vale la pena y la relación realmente merece el esfuerzo, hazlo desde ya. Agenda una cita conmigo, estoy aquí para ayudarte a entender por qué piensas, sientes y te comportas de la manera que lo haces. Si te gustó este video, guárdalo, compártelo, dale like y sígueme. Agenda una cita conmigo, dale like y sígueme.